Alirio Figueroa Darle paso a nuestra cita Embriagarnos, disfrutar al calor de la barra Y decirle en secreto que su boca me encanta Le confieso, hace rato estoy queriendo Ser su dueño, aunque sea solo un momento Embriagarnos, disfrutar al calor de la barra Y decirle en secreto que su boca me encanta Quiero ser suyo y deseo vivir el momento Que bueno darle gusto a la tentación Dejemos el miedo y que empiece la acción Comencemos de una vez Y quiero que apagues el celu bebé No importa que afuera se nos caiga el mundo Somos culpables y quiero ser suyo Y quiero ser suyo Quiero ser suyo y deseo vivir el momento Que bueno darle gusto a la tentación Dejemos el miedo y que empiece la acción Comencemos de una vez Y quiero que apagues el celu bebé No importa que afuera se nos caiga el mundo Somos culpables y quiero ser suyo Y quiero ser suyo Y quiero ser suyo